Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimas compritas en rebaja y con compritas de ropita de nueva temporada. Así que si apetece saber qué cosita he comprado en rebaja y qué cosita he comprado de nueva temporada, quedar a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar es este jersey que lo he comprado en H&M, en rebajas. Es súper calentito, súper gustosito, súper mullidito, me encanta. Es un colorcito entre marroncito y rosita palo y luego tiene entre su tejido, tiene como una especie de brillantinita, ¿la veis? Que queda muy mono en el jersey. Es un jersey así oversize, bastante anchito, mirad qué tipo de manga tiene, bastante anchita, aquí como acampanada y luego cerrada sin un puñito. El cuello, el cuello así redondito también muy mono y nada, súper bonito, súper rebajado porque creo que me salió a 9,95 en la rebaja y genial, chicas. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta camisa. Perdonad que esté un poquillo arrugada porque la acabo de lavar y sacarla de la secadora. También es de H&M y el precio también fueron 9,95. Y a lo bonito, la particular que tiene esta camisa es que por delante tiene este tipo de rayas. ¿Vale? Así, rayitas más finitas. Y lo que es la espalda tiene esta parte con este tipo de rayitas y estas son así en en vertical. Es larguita, también oversize. Aquí delante tiene un bolsillito y nada, una camisa súper baratita que ya sabéis que es muy ponible para abajo de sudadera, de jersey y demás. Genial. Lo siguiente que os enseño también es de H&M es esta blusita tan bonita que la vi me gustó bastante. Es así bastante amplia. Lo bonito de esta blusa que tiene aquí es un como bordadito una florecita en color amarillito en celestito y demás. Y también tiene la manga así muy ancha ¿Veis? Súper, súper ancha. Y cogida aquí con un puñito. Al cuello lleva aquí estos coroncitos. ¿Veis? Está todavía sin estrenar. Y nada, es amplia, fresquita. Y ahora cuando llegue ya el tiempo más buenecito pues vendrá genial. Lo siguiente que también os enseño esta vez son completas de rebaja en Carrefour es esta blusa una blusa blanca normal, ¿vale? Básica. Me encantan las blusas blancas porque son muy ponibles son básicas como estoy diciendo y combinan con todo. Es así tipo camisa clásica con sus manguitas normales, ¿vale? Aquí tiene la parte de atrás tiene estas dos piezas de como despliegue que más o menos hace así la espalda. Por delante tiene un bolsillito todo normal. Y el precio de esta camisa, chicas pues costaba 18 euros en rebaja se quedó en 9,99 y al final pues me lo he llevado por 6,99 súper baratito. Además es de este tipo de tejido que no se arruga mucho, ¿vale? Tened en cuenta que estaba así doblado pero que son este tipo de camisas que la lava y no tienen demasiada arruga me gusta muchísimo y nada una camisa blanca básica. Otra de las cositas que también he cogido en Carrefour ha sido este pijama que me acuerdo que lo trajeron para navidades lo había en rojo y en azul yo lo he cogido en azul porque ya la talla estaba muy escasa. Viene en su bolsita que lo veo muy mona para viaje y demás para poder llevar el pijamita. Se abre con dos botoncitos voy a abrirlo y dentro está el pijamita. Os lo voy a sacar. ¿Veis? Esta es la bolsita que es súper mona. La parte de arriba del pijama es así blanco básico, ¿vale? Una camiseta de pijama básica tiene así el cuello con un poquito de puntillita ¿vale? en colorcito no es un blanco es como un color hueso o así y el pantaloncito es como la bolsita que os he enseñado antes donde viene el pijamita esto no llega a ser elástico pero tampoco es una tela así que sea muy tiesa ¿vale? Un pijamita básico así anchito y la pierna y lo que es la parte de abajo también así anchita y nada costaba 14 euros en navidad y se ha quedado en 5,99 un pijama súper baratito mucho más barato que lo de primar y además es muy gustosito y muy calentito seguimos con Carrefour pero esta vez voy a enseñar cositas que no están en rebaja que son cositas de nueva temporada vi este vaquerito hoy en Carrefour viendo las cositas de rebaja no sé a vosotras pero a mí me pasa cuando voy buscando cosas de rebaja al final llevo cosas que son de nueva temporada nos pasará a todas bueno, vi estos vaqueros que tenían muchas ganas también de renovar un poquito vaqueros que ya está un poquito visto y usado vi estos que tienen así un tipo de desgastado que me gusta a mí con un poquito de rotos pero no mucho porque yo no soy mucho de muchos rotos y el color así me gusta mucho como un desgastado más en el centro del pantalón así es por detrás ¿vale? y lo peculiar y lo bonito de este pantalón es el bajo que tiene mira son así con estos flequitos que me encantó fue lo que de verdad me hizo comprarlo porque me gustó mucho que sea así deshilachado tan bonito y el precio del vaquero fueron 22 euros otra de las cositas que también me compré y también de nueva temporada es esta blusa tan bonita que la vi ahora cuando llegue la primavera podés ponerte tan fresquita y con estos motivos así como étnico es una camiseta básica ¿vale? lo que tiene más peculiares bonito son estos pompones que tiene aquí y el bordadito por detrás es una camisa recta básica el tejido es así como de este tipo de tejido ¿vale? es súper fresquita se ve que va a estar bastante fresquita y bonita y el precio de esta camiseta pues creo que fueron sí 9,99 la siguiente camiseta que os enseño es esta tan bonita en color verde militar que me encanta a mí la ropa en color militar lo particular de esta camiseta pues son los flequitos que tiene aquí en el pecho ¿vale? que tiene así estos flequitos con estas pequeñas tachuelitas que tiene aquí no son tachuelas son como brillantes sí, sí lo peculiar de esta camiseta pues el pecho que tiene así estos flequitos luego con estos brillantes que tiene aquí en forma de triángulo la manguita la manguita normal cortita cuello redondito por detrás una camisa básica normal ¿vale? y el precio de esta camiseta 12 euros y la última camiseta que os enseño es esta de color negro que también lo bonito que tiene es la parte de delante mirad que bordado con que flores tan bonitos y luego los lacitos que le salen del centro de la flor la vi súper bonita esta camiseta muy ponible en color negro la veo súper bonita para cuando llegue a buen tiempo o incluso ahora me la puedo poner con la camisa blanca que os he enseñado anteriormente y sobresaldrá por aquí la manga y se queda también muy bonita y más ponible ahora para que hace frío la frase que tiene es totally beautiful ¿vale? muy bonita esta tiene la manguita un poquito más hacia aquí hacia abajo más cerca del codo la veo muy bonita y el precio 9,99 bueno chicas y chicos estas han sido todas mis compritas de nueva temporada y de rebaja espero que os haya gustado las cositas de nueva temporada están ahora así que podéis ir a comprarla y la de rebaja algunas cositas quedarán y otras no ya sabéis que la rebaja todo vuela pues nada si os ha gustado el vídeo que tenéis que hacer pues me dais un dedito arriba así seguiré haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y que no se olvide y que no se olvide ser felices nos vemos chao chau chau Gracias por ver el video.